Desde el año 1883 se tienen las primeras referencias de la banda de música de San Andrés y Sauces, según lo que recogió en su momento la escritora inglesa Olivia Stone a modo de diario. Durante el pasado siglo todos ustedes recordarán, y más aún los sauceros casi seguro, que llegaron a coexistir tres bandas, una en Los Galguitos, otra en La Villa de San Andrés y otra en Los Sauces. En 1990 se presenta la actual banda de música en el Teatro Cines Sauces, bajo la batuta del que sigue siendo su actual y único director hasta la fecha, don Juan Carlos Castro Conde. La pieza de concierto que se han preparado ha sido Yo me llamo cumbia de los compositores Mario Gareña y Andrey Ramos. Diviértase en casa con la cumbia de la mano de la banda municipal de música Los Nacientes de San Andrés y Sauces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!